Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy espero que se encuentren muy bien Hoy vamos a estar preparando una crema de peinar casera, así como lo escuchan Es algo que pueden hacer en su casa si no quieren una crema de peinar Créanme que la definición que deja es increíble y me encantó Que solamente tiene tres ingredientes, así que vamos a empezar Lo primero que vamos a utilizar es un medidor porque vamos a usar una taza de acondicionador Yo voy a estar echando dos de estas porque esta es de media taza Luego vamos a usar aceite de oliva Y por último el ingrediente principal de esta mascarilla es la vainilla Voy a estar usando dos cucharadas también de vainilla Ustedes saben que la vainilla tiene propiedades que ayudan bastante a rizar el cabello Ayuda a formar el rizo, así que usar vainilla en esta crema de peinar Va a ayudar muchísimo a lograr ese efecto Aparte la vainilla da un efecto fijador en el cabello como si tuvieras gel Pero no lo dejan muy duro, así que es de verdad excelente para ello Vamos a querer lograr esta textura que ustedes ven aquí Ya no es el mismo acondicionador, sino que tiene una textura como un poco más pesada Un poco más espesa, y eso es lo que estamos buscando La vamos a conservar en un envase de cristal, de vidrio, en el que tengan a la mano Y la vamos a dejar afuera, no importa, no tiene que estar conservada en la nevera Porque ninguno de estos ingredientes son perecederos Así que la pueden dejar afuera junto con sus productos Como se fijan una taza de acondicionador dio para medio bote de este Que es como un pote de mayonesa Así que ya pueden ver más o menos la cantidad Voy a comenzar a aplicarla en el cabello Estoy usando el método del cepillo, que es el que casi siempre uso Y voy definiendo algunos rizos por separado Es la técnica de definición que estoy usando últimamente ¡Suscríbete al canal! Este es el resultado chicos de el pelo mojado El pelo el mismo día, eso fue en el mismo momento en que me puse la crema Como pueden ver aquí, esto es el mismo día, unas horas después El pelo se ve un poquito más seco, un poquito más formado los rizitos Y esto es al otro día Miren lo que les digo El pelo queda con un brillo y con una definición increíble Los rizos se ven súper formados, hay algunas partecitas que tienen un brillo increíble O sea, de verdad me encantó muchísimo esta mascarilla No tiene olor a nada específico porque la vainilla y el acondicionador como que un olor elimina el otro Y no huele a nada, o sea, huele simplemente al acondicionador y el pelo se ve hermoso ¡Divino! Si ustedes no pueden comprar una crema de peinar o hasta el momento ninguna les ha probado de forma correcta Y tienen un acondicionador que aman hasta el momento Intenten hacer esta mascarilla y créanme que les va a gustar demasiado A mi me encantó el resultado, el pelo queda con una movilidad increíble El pelo queda, no sé, no sé ni explicar Tienen que hacerlo a ustedes para que se den cuenta de esta maravilla Y nada, espero que les haya gustado el video Si así fue, no olviden suscribirse, darle like y dejarme saber en los comentarios Si ustedes les gustaría que hiciera un video de comparaciones De comparar esta crema de peinar con una crema de peinar de tienda Déjenmelo saber en los comentarios si yo con gusto lo hago Los quiero, los quiero demasiado Y recuerden que nos estamos viendo por aquí Miércoles, viernes y domingo ¡Bye!